¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior en donde encontramos... Bueno, no encontramos, sino que abrimos la puerta hacia la tumba de... Ah, caray, ¿cómo se llama? Alejandro Magno, sí. La tumba de Alejandro Magno que según lo que dijeron en el episodio anterior está bañado en miel o sumergido en miel. La neta no estoy seguro del todo, pero la cosa es que tiene un cetro muy, muy valioso. Y de hecho estas personas estaban teniendo una conversación acerca de ese cetro precisamente. Estaban hablando justo cuando me despedí del capítulo anterior, corté la grabación y todo. Y ellos estaban hablando precisamente acerca del cetro. Cleopatra lo quiere para ella, porque es un tesoro valiosísimo. El César lo quiere para él. Técnicamente, si van a terminar siendo pareja, sería de los dos, pero pues ya saben cómo es esto de las relaciones por interés, ¿no? Entonces, prácticamente quiero pensar que en algún momento voy a tener que pelear por el yo. O sea, yo, Bayek, no Aya. Aya no creo que tenga nada que ver en este asunto, pero Bayek en algún momento va a tener que pelear contra ese cetro. Pero aparte, dijo Aya que Apolodoro es el que tiene el fruto del Edén. Hay un cuete aquí, hay un rollo bastante grande. Aya dijo que Apolodoro tiene el fruto del Edén. No sé si Apolodoro sepa cómo usarlo. Si sabe cómo usarlo, tal vez se convierta en malo. No sé, es que cualquier cosa puede pasar. Yo soy bueno intuyendo las historias de los juegos, ¿saben? Entonces, puede que pase algo como eso. Dice que estoy a doscientos y tantos metros de mi objetivo, o sea, Bayek, que está por allá. Amor mío, espérame, yo voy para allá. La última vez que vi a Bayek dijo que iba a venir a hacer una pelea, o sea, a buscar pleito como distracción. Es mejor que no nos vean. Es mejor que no nos vean, ok, ok. Rescata a los emisarios de César. Dijeron, dijo Bayek que iba a iniciar una pelea como distracción para que yo pudiera encargarme. ¡Ya bailió! ¡Ya bailió! Bueno, no, no del todo. El mono de acá, híjole. ¿Quién dijo alarma? No, 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 señor. No lo haga. Híjole, sí lo hizo. No manches, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dije que no lo hiciera. Soy amable. Le dije que no lo hiciera y lo hizo. Ya no hay gente en este mundo que respete la amabilidad, de veras, ¿eh? Luego dicen que por qué prefiero matarlos. ¿Por qué prefiero sacrificarlos a todos que hacer sigilo? ¡Eh, ¿qué hubo, grandote? Muérete. Soy una chica, pero soy una chica luchona. Soy una mujer luchona, ¿sabes? Soy una mujer luchona. ¿Sabes por qué? Porque fui a mi primer hijo a los 16 años. Por eso. Eso me hace luchona. ¡Eh, Q, ¿tú también? Muere, 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 muere. Puedo contra todos, ¿eh? Todos ustedes son de nivel bajito. No les tengo absolutamente nada de miedo. Lo único que temo es que vayan a matar a los emisarios de César antes de que... Ah, ok. Está dentro de la habitación. Está dentro de la... Aquí mero, míralo. Está tirado. No sé qué le hicieron, pero está tirado. Seguramente lo golpearon. Le escupieron. Tal vez le orinaron encima. Yo qué sé. Un montón de cosas que pudieron haberle hecho. Hay que avisar a César. ¿Qué te ha pasado? Septimius, preparan el asedio al puerto. Tomarán el palacio. ¡No traicionaré a César! ¿Cuántas cabezas he de cortar para que César entienda? Es inútil. Cambio de planes. El escorpión. El león ordena ir al faro. A por la reina. Oh, y sí le metieron un masa. Ah, no. Dijeron. Luego fueron. ¿Dónde? ¿Dónde? Ups. Ups. Creo que ya se nos fue este tipo. Igual, ¿no? Este tipo podría tener algo más de información. Tengo que llevarlo ante César. El escorpión. Ya encontramos al escorpión dorado. Ahora solamente tenemos que... ...largarnos de aquí. Tengo que irme sigilosamente. Sigilosa. Allá, por favor. Uy. ¿Qué es eso? Creo que estamos llegando a los límites del sitio. A ver, voy a dejar este mono aquí. Viene, 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 viene. Muérese, caray. Ese es chismoso. Y usted también no sea... Metiche. Dele. Híjole, no se me vio. Chihuahuas. Bueno, ya. Hasta ahí llegó. Agarramos a este. Dice allá que necesitamos un caballo. Entonces, veo ahí un establo. Pero resulta que me dicen que son anodisponibles. ¿Quién los entiende? Mira. Pero se han vuelto los de la pajita. Vamos, vamos, vamos. Estamos en el extremo del mundo, eh. Si me sigo acercando, puede que pierda esta misión. Estoy seguro. Pero vean, esa mancha negra significa solamente eso. Que ya estoy en los extremos del universo de Assassin's Creed Origins. Así que cuidado, niño, que te atropello. Papá, yo homosexual de las montañas. Me dirijo al serapés. La oración es la unciente. Papá, yo homosexual de las montañas. Ninguna ni más. ¿Qué hubo? ¿Me tienen miedo o qué? Luego, luego se dieron la media vuelta. ¿Qué les pasa? Ahora somos amigos de los romanos, pero sospecho que no por mucho tiempo, eh. Aquí le traigo a su emisario, señor César. Tus hombres son leales, César. Septimius quiere atraparte en el palacio. Flavio, no hay tiempo. Como preví, guerra. Flavio, ¿quieren fuego? Pues que arda todo el puerto. Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer. Los alcanzaremos en carro. Salve, César. Voy a dar la orden. ¿O qué? Mi reina, acompáñeme en la batalla. Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono. Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón. Y aún así, mi sangre quedará en el trono. Muy bien. Me quedo. Mi vida es tuya. Dispón de ella. Ahora, lo más crucial de todo el plan. Pon esto en la lámpara del faro. Ella me guiará por la ciudad. Ahora, sembremos el caos. No se lo quiso dar a la mujer. Qué mala onda, eh. Si ves a mi hermano, din estoy. ¿Din estoy? Que así sea. O sea, le das cuello en pocas palabras, ¿no? Apolodoro, bien valiente, se queda ahí. No quiere acompañarnos. Él, bien valiente, se queda a proteger a Cleopatra. Que para que lleguen con Cleopatra, no sé. Siento yo que va a estar canijo. ¡Huele a guerra! ¡Uy! Pondremos a la reina en el trono. ¡Sólo tú eres digna de un trono! Bien divertidos estos dos. Dame ese polvo. César no me cree capaz por ser mujer. Demuéstrale su error. Yo sigo siendo Aya. Ok, perfecto. Me agrada. Me atacarán. Si te ven, te atacarán, Aya. Así que escóndete. Eres como una gacela, ligera. Como una pequeña liebre. Que va saltando por los... ¡No, no, 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 no! ¡No manches, Aya! ¡Regresenme a Bayek! Ya cambié de opinión. Cero y va una Aya, eh. Cero y va una. ¿Cómo? Porque saltó al agua. No entiendo. Bueno. Vamos a... Vamos a darle otro chance, ¿no? Cero y va una Aya. Más cuidadito para la próxima. Nada más. Es lo único que te pido. Eso. Ya ves que te costaba saltar al mástil. ¿Qué te costaba? ¿Qué te costaba? A ver. Vamos para allá. Vamos para allá. Eso. Bien. Bien. Buenos saltos. Es que lo otro fue como que una falla de verlo, ¿no? Cualquiera se equivoca. Vamos a perdonarla. Ya llegué. Guau, qué rápido. Puta, ya se está cayendo. No, ya va. No, ya. Bayek. Bayek. No manches. No, se cayó al agua. Entonces, ¿por qué hace rato perdí? No, no, no. A mí no me la apliquen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si hace rato me caí al agua y perdí. Cuando ella se cae por sí sola, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí vale. No, no, no. Eso es trampa. Eso es trampa de juego. Trampa de videojuegos. A ver, súbete por acá. Bien. Todos muertos. Bien. Qué bueno. Qué bueno que todos muertos. Apolodoro. ¿Qué? ¿Qué? Apol... Ah, no. Digo, este... Le echas en la jeta, ¿no? ¿No le llego? No me digas que no le llego a la cabeza. No, no manches. No le llegué. Definitivamente no le llegué a la cabeza. Bueno. Aquí están los romanos peleando contra los griegos. Igual puedo llegar a ayudarles. Les estoy dando a los romanos en vez de los griegos. A ver. Am, 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 am. Yomi, yomi. Yomi, yomi. A ver, vamos a subir. Porque pareceme que no hay entrada por abajo. O sea, la entrada principal está cerrada. Vamos a subir hasta la cima del faro. Si es este el faro, ¿no? Yo creo que sí. Y está bien alto. Mira, 100 metros de altura. ¿Quién en su caraja vida escala 100 metros de altura? Nadie. Nadie hace semejante. Allá. Ok, bueno, ya. Saltó, por lo menos, ¿no? Cuando se le pegó la gana, pero saltó. Y es lo que importa. Ahora el que sigue. No. No. Allá, ¿qué pasó? A ver, tal vez por acá. Y luego... Sí, mira, aquí hay unos escalones. Mira, qué casualidad. Aquí hay unos escalones. Justo lo que necesitaba. ¿Cómo supieron? ¿Cómo se enteraron de que no podía subir allá? Oh. Una ventanita. Esto es... Esto es muy oportuno y sospechoso a la vez. Bueno. Oh, tenía que... Sí, ya sabía yo. Sí, ya sabía yo. Ay, ya, por favor. Enséñame que tú también sabes bloquear como vaya. No tienes escudo ni nada. Pero enséñame. Enséñame de lo que estás hecha allá. Enséñame de lo que estás hecha. No, 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 no. Es que es de mi nivel muy bajito. Y luego esas espaditas que tienes también. Bien, chafas. Ni siquiera tiene armas... Ya no dijéramos legendarias. Armas raras, por lo menos. No, no tiene ni eso siquiera. Ah, míralo. Ya me va a matar de un espadazo este desgraciado. Oye, ya, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan débil? No manches. ¿Cómo que te matan de un mendigo espadazo? ¿Qué te está...? ¿Qué te pasa, eh? No. No, no, no. Ni siquiera bloquea. Trato de bloquearlos. ¿Vamos? ¿No? No, ya no sabe bloquear. No sabe bloquear como Vayek. Bueno, vámonos. Definitivamente prefiero a Vayek. Pero bueno, tenían que darle como que su toque de dificultad. Entonces me ponen a Aya. De repente, para que digan... Ah, sí. Muy nivel 40. Pues no. Le damos a Aya nivel 31. Y sin ninguna habilidad extra. Para que se entere de lo que es canijo. Y yo les digo, gracias. Porque la neta sí estaba muy fácil ya. Siendo a nivel 40 Vayek. La cosa ya estaba más... ¡Oh! ¡Ay! Me salió un griegote. Me pareció ir a un escarabajo. Me pareció ir a un lindo gatito. ¿Acaso le pareció ir a un lindo gatito, señor? ¿Qué? ¿No va a tumbar todas las columnas? ¿Me recuerdas a las putas alejandrinas que me obsequia la orden de los antiguos? ¡Vámonos! ¡Híjole eso! ¡Dios! A ver, vamos a darle con un... Con uno cargado. ¡Eso! ¡Bien! Uno cargado. Los cargados son los chidos. ¿Qué le pasa? ¿Se pone loco este mono? Se pone bien loco. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Vámonos! ¡Al suelo, caray! ¿Uno más? ¿Uno más? ¡Uy! ¡Se me dio! ¡Uy, se me dio! Bueno, ya con esto queda. Le damos. Y me lo acuchillo con el Chucky en el suelo y ya no la cuenta. Bien, gracias. Gracias. ¿Esto qué le hago? No, espérate. A ver, suéltalo. Apareció otro botón. Apareció que podía... Envenenar. ¡Oh! Allá puede envenenar a los monos. Y ya que están envenenados, pues... No sé. Tal vez... Si le doy un masazo a esto... No. Se abre. Se abre normal. No hay necesidad de darle ningún masazo. O tal vez sí. Eso, allá. Eso. Demuéstrales que las mujeres también pueden. ¿Cómo caramba? ¿Es que el César no confía? No. No sabe con qué mujer está hablando. No sabe. A ver, sigamos subiendo. Trepando y trepando. Lo que sí, siendo sinceros, es que Bayek se lo hubiera aventado más rápido. Pero porque tiene un montón de habilidades extras, ¿no? Que yo ya le puse. Aparte, tiene armas envenenadas y legendarias y la fregada. La pobrecita de Aya se la ha pasado al lado de Cleopatra todo el rato. Entonces no ha tenido chance de conseguir nada de eso. Hay que ser justos y sinceros, la verdad. Ahora ponemos los polvitos mágicos aquí. Y si cambia el fuego... ¡Oh! ¡Oy! No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! Espérate, espérate, espérate. No me digas que la mataron. Los tolemaicos rompen nuestras filas. No. Aguardemos hasta la señal. No me creo que confiaras a una mujer una empresa tan importante. ¿Cómo recibirá órdenes la flota? Paciencia, César. No me digas que la mataron. Ahí está. Así sea. Vamos. Al campo de combate. Medgay, cubre la retirada. Muchos dudaron de allá. Y todos murieron por su mano. Pero... Pero no, espérense. Eso, para ustedes puede ser buena señal, pero para mí no lo es. Para mí no es buena señal para nada. ¡Mueran, mueran! Agárrate, a la izquierda. Me los tuerzo a todos, eh. Me los tuerzo a todos. ¿Estás a la altura de tu leyenda con el arco o estamos perdidos? Tú sigue conduciendo. Yo los mantendré a raya. Yo les doy, yo les doy. Así no se habla de unos compatriotas. Quien traiciona a nuestro pueblo, lo es mi compatriota. ¡Ándale! Se muere. ¡Híjole, vienen a caballo! ¡Híjole, apúntale a quien es, Valle! ¡Ah, maldita mira automática, en serio! Por eso no me gusta la mira automática. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonitas habilidades tienes, Valle! ¡Qué bonitas habilidades tienes, Valle! Pues es que el arco que me dieron no es el mío. El mío es legendario. Este dispara muy lento. Detrás, el carro adelanta. Si fuera mi arco, otra cosa sería. Disparo lo más rápido que puedo. Ahí está. ¿Un elefante? ¿Acaso? ¿Acaso escuché un elefante? ¿Acaso escuché un elefante? Sí, sí, sí. Escuché un desgraciado elefante. No manches. No manches. ¡Los! ¡Ay, los! Desgraciados elefantes, ¿cómo los odio? Pícale el ojo. Pícale el ojo. Romano. El Valle que le dice romano al César. Y el César le dice egipcio. ¡Vamos! 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 ¡Lanzazos! Bien, me gustan los lanzazos. ¿Por qué nunca lanzaba cosas yo? ¿Dónde estuvieron estas lanzas toda mi vida? Una en el ojo, por favor. Ya no hay munición. ¡Ándale en el ojo! ¿Ven qué les dije? La clave del éxito. Y quejón sé que yo le estaba apuntando al ojo hace rato. Pero no me lo valían. No sé por qué. No entiendo por qué. Es que dirán poemas, Vayek. Ahora, vayamos a los barcos. Seremos héroes para todo el mundo. Sí. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Y Aya? ¿En dónde está? Delta del Nilo. Tres días después. Ya llevamos tres días en guerra. Ya llevamos tres días de batalla. No manches. Ahí está, Aya. Oh, qué bueno. Ya tenía por un momento. Pero ahí está. ¡Vena! ¡Ay, joder! Eso sí. Debe doler bien ganchos. El frente mide tres estadios. Según los especulatores, Potino va a cargar. Distrae a los soldados, César. Yo me encargo de Potino. ¡Ad victorio! ¡Corred mientras podáis! Esto se está poniendo sabroso. La misión es bastante larga. Prueba de Anubis. Ah, ok. Oh, qué bueno. Yo quiero hacer la prueba de Anubis. Siempre he querido hacer la prueba de Anubis. Pero antes voy a quitarle el casquito a Bayek. Porque a veces no se escucha bien lo que dice. Entonces, bueno. Como sea, antes estuvimos con esta Aya. Así que no había mucho problema con eso. Pero ahora no. Ahora estamos con Bayek. Entonces sí me interesa escuchar qué es lo que está diciendo. ¿No? Así que vámonos directamente. A ver qué arcos tengo. Tengo este. Y tengo este. Perfecto. Tengo los arcos adecuados y pre... Un méndigo elefante. Un móndrigo elefante. Apenas que les iba a decir que ese arco me lo dieron por matar elefantes. Y me salen con esto. Bueno. Yo tengo una técnica infalible para matar elefantes. Y es utilizar un arma muy peculiar que tengo aquí. Que se llama Copesh. Desigua de imitación. Que es un arma maldita. ¿Qué hace esta arma maldita y desgraciada? Me quita vida. Básicamente. Pero a cambio de un montón de daño. A cambio de muchísimo daño. Entonces. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el elefante? ¿Cómo dijo que se llama el elefante? A ver. Vamos a cambiar este por un arco rápido. Arco ligero. ¿Arco ligero? ¿Qué no es arco rápido? Bueno. Sí. Creo que es arco ligero. Es este. Este. A ver. ¡Uy! No, 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 no era ese. No era ese, no era ese. Lo siento. Es que sí era el arco rápido, entonces. Arcos ligeros. Arcos de guerrero. No manches. Entonces sí es ese. ¿Pero qué no se supone? ¿Que tiene que disparar un montón de flechas seguidas? Según yo, sí. Pero bueno. A lo mejor como me dieron. Ah, no. Es que no lo tengo equipado. Perdón. Perdón, perdón. Uy, me está dando unos buenos guamazos esta cosa. Bueno, otra ventaja que tiene este arco es que me cura. Miren, cada flechazo que le doy, me cura. Cada flechazo que le doy, me cura, me cura, me cura, me cura. Entonces, está bueno, está bueno. Me estoy alejando del micrófono sin querer, perdón. Me alejo del micrófono inconscientemente. Ya saben que cuando uno se pone serio en los videojuegos, ya no sabe ni qué pez, ¿no? Eso es algo normal. Ya no tengo flechas. Ok. So, flechazo. Flechazo le metí, ¿eh? Ya se enojó el elefantín. Se enojó el elefantín. Va a hacer eso. Y justo es lo que estaba esperando que hicieras, desgraciadito. Vamos, vamos, vamos. ¿De qué cantidad de vida le bajo con este copés de imitación, eh? ¿Copes? ¿Dónde está el desgraciado? ¿Ya se murió? ¿Ya se quedó? Tu labor en esa orden de locos ha terminado, Potino. Vas a ser juzgado. Se excedieron en Sigua. Ya lo sé. Yo solo quería paz en Egipto. Pues deja mucho que desear. Es inevitable. Toda ley lo hace. Mis disculpas, Bayek de Sigua. Parece que ya he pagado el precio. Ahora debes darme la gloria. No queda ninguna gloria en Egipto. Adiosito. Órale. Uno menos el escorpión. ¿Quién me queda? ¿El chacal? Creo que me queda el chacal, ¿no? Y ya serían todos. De un elefante, señor César. Maldito eunuco ha muerto. Bien. Los especuladores han dado con Septimius. Está en la siguiente aldea. Distraeré a sus hombres para que lo captures. Debemos conocer sus planes. Creía que tus espías ya lo sabrían. Tienen sus límites. Pero dicen que haya encontrado el resto del rey Fantoche. Así que no son del todo inútiles. Da por atrapado a Ptolomeo. Yo terminaré el resto. Ptolomeo llega a la aldea. ¿Es la siguiente misión? ¿Llegar a la aldea? A ver, déjenme checar bien el mapa para ver qué onda con esto. Sí, pues nada más es llegar a este sitio. Bayek debe llevar a César al campo de batalla para dirigir sus fuerzas y derrotar. Ok, entonces vámonos a caballo. ¿Qué le parece, mi señor rey? Digo, César. ¿Por qué no puedo invocar a mi caballo, chihuahuas? ¿Será porque estoy dentro de este lugar? Caballo. Caballo. No, no está mi caballo, de veras. En serio que no está mi caballo. Bueno, voy a cambiarme otra vez el copesh por la hoja de Mustafa. Que es la que más me sirve. Y otra vez mi vida regresa a la normalidad. Esa del copesh. Del copesh de imitación de cigua es un arma que solamente utilizo con los elefantes. Nada más. Porque tiene una cantidad de daño tremenda. Ya vieron, ya se dieron cuenta, ¿no? Bajo una cantidad de vida demasiado grande. Entonces, es especial para eso, ¿no? La mata a elefantes, yo le llamo de ello. ¿Qué copesh de imitación? No, no. La mata a elefantes. Mata a troncudos. Hola, señoras. Ya llegué. No lloren. No lloren. Ya llegó el jefazo. Será mejor que no me vean por aquí. Ok. Que no me vea por aquí. ¿Quién, precisamente? ¿No está Zenu, tampoco? O sea, no solamente no está... Oh, oh. A ver, aquí hay algo malo, ¿eh? Hay un grandote. Ah, aquí está el temerario. Aquí hay un grandote. Aquí hay un grandote. Bueno, podríamos intentar... Híjole, ¿no me deja cambiar el arma? No, sí, sí me deja. Podríamos intentarle con el copesh... O con el tridente de Poseidón también. Prepárate para el juicio, Septimius. Vamos, con esto. Cheque. Oh, oh, oh. ¿Qué pasó? ¿Qué clase de disparo fue ese, Valle? Cabeza. Gracias. Cabeza. Gracias. Cabeza. 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 Soy bueno con el arco, mono. No te metas conmigo. Soy bueno con el arco y aparte quedas incendiado. 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 Vamos. ¡Eso! No, hombre. Lo ensarto y le meto. Imagínate. Le meto una. Que no... Este está envenenado, eh. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se quedó muriado esta cosa. Vámonos. 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 Hijo de su... Sí me va a dar. Sí me va a dar. Sí me va a dar. No, maldita mira automática. ¿Por qué me haces esto? Es que se mueve sola la mira. Es lo que se choca de la mira automática. Ándele. 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 Se murió. Te moriste, mono. Qué risa me da. Por fin cayó. Tirado. Rendido ante el poder de Epsilon. Y el bárbaro. ¿Me echabas de menos? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Es más trampa, mono. ¿Qué te pasa? Guamazo limpio, eh. Alto, Váyek. Septimius era romano. Será juzgado con nuestras leyes. ¡Mató a mi hijo! Tómala. Tómala. ¡Mató a mi hijo! ¿Qué no oyen, desgraciados? Y mientras tanto, haya... Un flechazo a... A... Ptolomeo, ¿no? ¿No lo mató? Cocodrilos. Buena. Ya se la aplicó. Se la aplicó. Dijo, no, 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 no. Vamos a darle una muerte más triste que esa. ¿Para qué darle un flechazo en la cabeza y que no sufra? Si lo pueden destazar los cocodrilos. Eh, no manchen. Déjenme matarlo. De eso se trataba la historia. Que quería vengarme. ¡El faraón ha muerto! Eh, ¿qué onda? ¿Y todavía lo dejan que me dé un trancazo? No, 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 no. ¿Ese César? ¿Ese César? ¿Qué? A ver, ya no entendí qué pasó. ¿Me traicionó al César, acaso? Dos semanas después. Por lo que hemos luchado tanto tiempo, es ahora nuestro. Hemos vencido a nuestro enemigo. Solo yo puedo guiar a Egipto a la nueva era de prosperidad. El cetro de Alejandro Magno. Lo tiene ella. ¿Septimius, ahí está? ¿Como si nada? ¿Pero qué cara? No, 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 no. El mismo día. Alejandría, Distrito Popular. Yo, ya, estoy que me explota la cabeza, eh. Ya no sé qué sucede. De ahí la razón a Septimius y nos expulsan del palacio. Comprendo el odio en tu mirada. Pero, escúchame. Habla rápido. O puede que te la veas con mi espada. Ya no requerimos tus servicios. Cleopatra te ha dado oro. Lo siento, Aya. ¿Lo sientes? Se lo dimos todo. Le dimos la maldita corona. Y ahora le defiende. ¿Y dónde está la justicia? Septimius iba a ser juzgado por Roma. ¿César protege a la orden? Es preciso pactar para que reine, Cleopatra. El asesino de nuestro hijo es vuestro aliado. Haremos cuanto haga falta para matarlo. ¿Lo entiendes? César es culpa de la muerte de Ptolomeo. Un faraón, un dios, Bayek. No puedo hacer nada. Al infierno con César. El pacto lo hice con Cleopatra. Dame tiempo, Aya. Puedo arreglar esto. Hasta entonces. Por favor, cuidado. No todo es lo que parece. Traidor. Les vamos a dar cuello a todos. Ya dije. Ya lo dije. Lo defiendo. Lo sostengo por donde sea. Les vamos a dar cuello a César, a Cleopatra, a Polodoro, a Septimius. Hasta el que hace las tortas en la cocina. Tantas palabras y no sé qué decir. Cleopatra fue corrompida por Roma y nos ha traicionado. Orderemos con Egipto. La orden es más fuerte ahora. Tiene a Roma. I will deal with this. I will deal with this. Basta. Parad. Me equivoqué. Es culpa mía. Cuando murió mi hijo, respondí con ira y con rabia. Pero eso solo los fortaleció. Somos distintos, pero luchamos juntos para sentar a Cleopatra en el trono. Fue un gran error, amigos. Pero al menos eso nos ha unido. Ahora los enemigos se ocultan tras coronas. Trabajan a la sombra de reyes y reinas. ¿Quiénes trabajarán a la sombra del pueblo? Nosotros. Algo ha surgido de todo esto. Algo que empieza ya. Debemos seguir luchando y defender la libertad del pueblo. Por pequeña que sea, esta hermandad es la esperanza. Y no necesitamos ninguna corona. Nuestras creencias, nuestros valores y nuestro credo nos unirán. Y prometo que para todos los hijos de Egipto, voy a ser el padre que no fui aquel día en Siwa. ¿Por la hermandad? ¡Por la hermandad! ¿Se fijaron que a Aya como que le remuerde la conciencia de algo? Es cierto. Me equivoqué de diosa. Hay algo que me intriga. Septimius tomó el cetro de Alejandro. ¿Por qué? Cierto. Flavio y él estaban obsesionados con su tumba. Es la clave. Necesitamos el fruto del Edén. Primero que nada, necesitamos el fruto del Edén. Habla con Aya. Nuevas las consecuencias. Habla con Aya. Esta es la siguiente misión. La del siguiente capítulo. No sé cuántos capítulos quedan para que esto se termine. Pero se está poniendo demasiado intrigante esta historia. Amigos, no tengan miedo. Vean mi traje. Vean mi traje de Poseidón. Vean todo lo que poseo. No, no, no. Esta batalla está ganadísima. Ganadísima. Amigos, yo por el día de hoy me tengo que despedir. Espero que les haya gustado este nuevo episodio. Si les gustó, ya saben que dejar su like aquí en la parte de abajo es gratis y es apoyo para la serie para que la subamos hasta su final. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! No olviden seguirme en las redes sociales también y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos nuevo video. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Y subimos las mejores series que puedes ver en tu vida. Válgame. Válgame.